Largaron, asume el comando por la entrevista del 1, mantiene pequeña ventaja sobre el 2. Abierta la unidad haciendo el competidor número 4, parido este viene corriendo el 6 y remarcha el 7. Han descontado los primeros metros de la prueba, lo hace como puntero el 1 en la vanguardia. Mantiene medio cuerpo, ventaja sobre el 2. En la tercera colocación viene corriendo el competidor número 4, vas atrás que da el 6 y remarcha el 7. Abandonaron la recta de enfrente con el 1 firme en la vanguardia. Corre con cuerpo y medio ventaja sobre el 2. Vas atrás que da el 4, del fondo lo hace el 6, sigue cerrando la marcha el 7. Siguiente, mitad de codo, siempre con el 1 como puntero. Mantiene ventaja sobre el competidor número 2 y 4 que van resueltamente en busca del puntero. La cuarta colocación viene corriendo el competidor número 6, sigue cerrando la marcha el 7. El 1 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 4, el 2. Más atrás queda el 6, cierra la marcha el 7 y los competidores de esta carrera hacen su ingreso a la recta final. Últimos 4, 500 metros de disco, siempre con el 1 como puntero. Mantiene ventaja sobre el competidor número 6 que se filtra por dentro. Más atrás queda el 4, del fondo lo hace el 2, sigue cerrando la marcha el 7. Últimos 200 metros del disco, el 1 corre firme en la vanguardia. Empieza a tirar ventaja sobre el competidor número 4, por dentro lo hace el 6, más atrás queda el 2, sigue cerrando la marcha el 7. Últimos 70 metros para el disco, el 1 corre con varios cuerpos, ventaja sobre el competidor número 4. Más atrás se van a pelear la tercera colocación por dentro del 6. Abierto lo hace el 2, cierra la marcha el 7 y cruzaron el disco. Abierto lo hace el 2, cierra la marcha 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 el